Estas viendo Contralona PR, conectando la lucha libre, contigo. Maldita sea, maldita sea esta noche, Joel, perdona que te interrumpa, Rey, acércate acá, yo quiero enviarle un mensaje muy claro, tanto al hermano Dos Caras Junior de Alberto del Río, que esta noche, yo te voy a enviar a Alberto del Río, a tu hermano, rumbo a México, después de esta noche, o con una pata rota, o sin la maldita máscara, porque yo quiero, que tanto los boricuas, como los mexicanos vean, la basura que se esconde de aquí, detrás o debajo de la máscara de Dos Caras Junior, porque Joel, yo conozco gente de raza mexicana, y son gente decente, y sienten vergüenza con las cosas que le hizo Alberto del Río a mi hijo, y las cosas que ha venido haciendo Dos Caras Junior, en Sidra, tuvimos una pelea, y esta noche no va a ser la excepción, maldita sea, porque esta noche, en lucha callejera, si tenemos que comenzar en el estacionamiento, vamos a comenzar allí, si tenemos que pelear por todas las gradas de Rubén Rodríguez, lo vamos a hacer, y el pueblo sabe que cuando Rey González dice, que lo va a hacer, lo voy a hacer, maldita sea, así que esta noche, en Euphoria, Dos Caras Junior, prepárate, porque Rey González, te va a dar, a que, mate. ¡Suscríbete!